Bicentenario Canal 13 presenta Héroes Batallón Quillota Buen día Buen día Quillota Portales, el hombre de los hechos Ministro Portales Considere ser este momento prisionero de guerra ¿No se da cuenta que Vidao retiene prisionero al hombre que le ha dado sentido a este gobierno? Portales, el hombre de los hechos Héroes, pronto Un programa Bicentenario Canal 13 ¡Gracias por ver el video!